...la mesa de debate, la revolución digital y su impacto en la gestión empresarial. Coordinada por doña Elena Gómez, presidenta de GCEM, con la participación de los primeros directivos de GCEM, CCC, Muchoviaje.com, Incipi, Bybit y Campus Media. Paso la palabra a Elena Gómez y a todos ustedes les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Buenas tardes, muchísimas gracias a Isaac y a LICEM por invitar a la GCEM a organizar esta mesa redonda. ¿La economía digital está causando una verdadera revolución? Vamos a tener un pequeño aperitivo con este vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, después de ver los datos que veis en este vídeo, podemos afirmar, sin duda alguna, que estamos ante una verdadera revolución y que hay que hacer algo ya. A nosotros, todos los que estamos en esta mesa, no son una cosa, y es que tenemos pasión por la economía digital. ¿Por qué? Porque los que estamos en el panel pensamos que a España le puede sacar de la crisis, por supuesto, reforma laboral, como se comentaba esta mañana, reforma financiera, pero sobre todo le puede sacar de la crisis el que las empresas españolas se digitalicen, que haya nuevos emprendedores que tomen iniciativas dentro de la economía digital. Un amigo el otro día me preguntó, ante la crisis aérea que ha habido la semana pasada, de qué prescindirías si tuvieras que eliminar algo, ¿de Internet o de poder viajar en avión? Yo, si me planteo en mi vida, sin duda, elijo Internet. ¿Cuál es el verdadero veneno que tiene esto? ¿Cuál es el verdadero veneno de los que estamos aquí? ¿Y por qué encontramos tanta pasión en la economía digital? Los resultados. Cualquier acción que hagamos se puede medir inmediatamente. Y además, estamos ante un medio que por primera vez las pymes tienen las mismas oportunidades que las grandes empresas. Y yo creo que todavía más posibilidades. ¿Por qué? Porque las pymes tienen mucha mayor flexibilidad, menos que perder, y se les amplía el universo a todo el mundo. Bueno, antes comentábamos un fabricante, una pequeña cooperativa de Jaén, que ha encontrado, ha podido exportar todos sus productos a países del sudeste asiático. Bien, pero os tengo que dar un consejo. Hay que dedicarle tiempo. Yo, en los últimos cuatro meses, yo tengo empresas de comercio electrónico, le he dedicado mi tiempo a meterme a fondo, a fomentar el networking profesional. Y os voy a dar el mejor consejo que os podría dar, y es fomentar vuestro networking, ser generosos en las redes sociales con vuestros contactos, porque luego vais a recoger. Dedicándole un ratito de mi tía a fomentar este networking, he conseguido en tan solo tres meses aumentar el 32% de las ventas de mis empresas y reducir los costes un 7%. Creo que todos lo podemos hacer. Y además, el consumidor español está preparado. Lo hemos visto a lo largo del día de hoy. Hoy hay 25 millones de internautas en España. Y el 80% ya vemos que está activo, está en redes sociales, utiliza YouTube, en fin, utilizan todos los medios a su alcance de la web 2.0. Sin embargo, tenemos que dar un gran suspenso a las empresas españolas. En España hay 3 millones de empresas, de las cuales hay unas 600.000 que tienen web. Pero son webs puramente, pues, se podrían decir escaparatas. Tan solo un 2% de las empresas españolas realmente está utilizando todo lo que le permite la web 2.0 y esa interactividad en sus propias webs. No se está utilizando. Y realmente esto es un tema muy serio porque afecta esta revolución a todas las áreas de la empresa. No estamos hablando solo de marketing y comunicación con los clientes, que por supuesto es de las áreas más afectadas. Pero afecta también desde la estrategia de la empresa, al presidente y al director general de la empresa, hasta el área de recursos humanos que están haciendo mis empleados en las redes sociales. ¿Cómo se comunican entre ellos dentro de la empresa, cómo se comunican entre ellos dentro de la empresa, al área logística, al área de ventas? En fin, no hay ningún área de la empresa que se escape de esta revolución. ¿Y de quién es culpa este 2%? Pues yo veo un culpable, para mí, muy claro. Ahora, somos los directivos, los culpables, los que estamos al frente de las empresas, empezando por los presidentes y los directores generales y los dueños de empresa. ¿Por qué? Porque tenemos que experimentar. No basta con que me lo cuente el director de marketing. Es como intentar aprender inglés. Solo lo puedes aprender tú. Pues lo mismo, para conocer lo que está sucediendo en esta revolución tan importante, te tienes que meter sin ningún miedo a lo desconocido. Y de esa manera, si los directivos, los grandes directivos en España, los dueños de empresas, de pymes, se meten, van a entender lo que está sucediendo y entonces van a estar convencidos. Y sin miedo a dar el paso. Bien, pues para ello, están instituciones como la FECEM, la FECEM, es la Federación Española de la Economía Digital. Nosotros estamos para ayudar a las empresas, precisamente, y a los directivos a conocer qué es lo que está pasando y a qué tienen que hacer en la economía digital. Bien, creo que tras los números que habéis visto en el vídeo, hay que empezar hoy. No lo dejemos para más adelante. Y desde luego, más después de que oigáis a los panelistas que tenemos a continuación. Muchas gracias.